¡Adiós! Ya que viste asombrada hasta no poder mirar ¡Adiós! Mis ojos en la playa Una mujer que no me pueda rescatar Ya no puedo más Me tengo que transformar Y cantar Kikiriki, kirikina Un baño de sangre en medio del mar Kikiriki, kirikina Mi puerto herido no puedo olvidar Kikiriki, kirikina Un baño de sangre en medio del mar Kikiriki 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 Siento muy lento la tortura Me cuesta mi locura Mi locura en el amor Kikiriki 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 Un baño de sangre en medio del mar Un puerto hirido no puede olvidar Un baño de sangre en medio del mar 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 ¡Gracias!